Y retomando nuevamente el asunto de la publicidad estatal, el abuso de los funcionarios del gobierno de Luis Abinadén, la falta de respeto de esos funcionarios con los comunicadores, con los programas, con el único canal que fue el aliado incondicional de la candidatura de Luis Abinadén y de todas las candidaturas del PRM, también tenemos que mencionar, como no, otras instituciones, entre ellas el caso de Salud Pública. Salud Pública es otra institución que se ha caracterizado única y exclusivamente por darle publicidad a los enemigos. Podríamos mencionar muchísimos, pero en esta ocasión volvemos a mencionar el caso de Daniel Cántara. Daniel Cántara tiene 27, casi 28 millones de pesos de un contrato de educación, tiene un contrato de publicidad del Ministerio de Turismo, pero ese vamos en la tercera ronda, y también, como no, tiene contrato de publicidad con Salud Pública. En Salud Pública, que es una institución que nos preguntamos de verdad cuál es la situación que está pasando, porque en Salud Pública, al inicio del gobierno, hubo que cancelar y someter a la justicia al exdirector de recursos humanos, porque presuntamente estaba vendiendo nombramientos en esa institución. Luego, renunció el exdirector de comunicaciones de esa institución. Ayer renunció Robinson Díaz, director del gabinete del Ministerio de Salud Pública. Y eso es algo que nos preocupa y que le vamos a estar dando seguimiento en los siguientes días, investigando qué es lo que está pasando en Salud Pública. Además de que en Salud Pública también se quemaron unas oficinas recientemente, y eso como que quedó en el olvido, pero para nosotros no ha quedado en el olvido. Estamos investigando qué pasó ahí. Salud Pública es otra de las instituciones que, primero, no reciben, no reciben a los comunicadores. Ahí usted tiene que hacer una cita, yo no sé, qué sé yo, yo voy al Palacio y hago una cita con el presidente y lo veo más rápido que ver a alguien del Departamento de Publicidad, de Comunicaciones, de Salud Pública. Son unos respetuosos, unos respetuosos. Incluso ahí tienen una persona que es la que sale a atender a los comunicadores, que no sabe quiénes son los comunicadores, y es tan poco ética que quiere estar cuestionando sobre qué van a versar las reuniones o si uno quiere ver al incumbente de comunicaciones. ¿Verdad? No tienen ética, poco profesionales. Y no solamente eso, sino que quieren abordarte en los pasillos delante de todo el mundo sobre qué va a versar tu reunión. Es una falta de respeto, una falta de ética, una falta de consideración, un abuso. Entonces, ese Ministro de Salud Pública también, el que está otorgando todos los contratos de comunicación a enemigos, a comunicadores, a programas, a plantas televisoras, a emisoras, que fueron enemigos de la candidatura de Luis Sabina de la YPRM. dándole la publicidad a los medios que no solamente le dieron publicidad, pusieron las bocinas al servicio de la candidatura de Gonzalo Castillo, el Penco, y el PLD, sino que también aportaban dinero, dinero efectivo para que Gonzalo fuera el presidente de la República. y este Ministro de Salud Pública que no atiende, que no atienden su director de comunicación en el Departamento de Comunicaciones, no atienden a los comunicadores del PRM ni a los comunicadores que trabajaron para que él sea Ministro de Educación, también le atiende un contrato de publicidad a doña Alcántara. Ah, pero más bueno que es así. Es un funcionariado que tiene el presidente Luis Sabina Adel compuesto de traidores, porque a quien alimenta, a quien es tu enemigo, es un traidor. Quien le da beneficio y le da armas a tu enemigo, es tu enemigo. Y si un funcionario, señor presidente Luis Sabina Adel, de su gobierno, lo que está alimentando son a los medios de comunicación, a los programas y a las bocinas del PLD que estuvieron en contra de que usted fuera presidente, entonces, esos funcionarios, lo que son enemigos suyos, son traidores a su gestión. Y eso, señor presidente, es algo preocupante. En un gobierno que tuvo que tomar las riendas del país en medio de una epidemia mundial, con una situación económica catastrófica, con una situación internacional donde todos los commodities están aumentando del precio, en una situación, en el momento que usted tomó el poder, los precios del petróleo a nivel mundial estaban deprimidos, pero que a partir de ese momento fueron tomando, retomando el curso del precio normal del petróleo a nivel mundial y que a partir de ahora se va a caracterizar por alza en los precios internacionales y por consecuencia va a haber aumento inesorablemente, aunque usted no quiera, aunque el gobierno tenga la disposición de hacer acuerdos con los productores de arroz, de plátano, de cebolla, de ajo, de ají, con el sector comercial en sentido general, con los productores de pan, aunque usted no quiera, va a llegar un momento en que los precios van a tener que subir porque el gobierno y el Estado no van a poder soportar el incremento de los precios en los mercados internacionales. Los commodities han estado aumentando entre un 35% y un 40% a nivel mundial y eso no es verdad que el gobierno dominicano va a poder enfrentar eso a costas de préstamos, ni siquiera a costas de préstamos va a poder subvencionar eso. Entonces, en ese momento cuando los cañones de las bocinas que alimenta Danilo Medina que los hizo millonarios, multimillonarios, enfrenten los cañones contra usted y su gobierno usted no va a tener que lo defienda porque ese funcionariado suyo actuando como traidores solamente están beneficiando a sus enemigos sus enemigos que hoy que hoy a pesar de que están cobrando la publicidad con contratos multimillonarios todos los días no dejan de majarlos a ustedes y de martillarlo y cualquier cosita que salga de cualquier institución la sobredimensionan aun sea mentira pero como dice la teoría de Josef Goebbels aquel inecopuloso jefe de propaganda de Hitler miente 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 que algo queda entonces este bocinago irrepetuoso insolente sicarios comunicacionales cualquier situación que se presenta en el gobierno la sobredimensionan y la extrapolan a unos niveles gigantescos y sin embargo usted señor presidente Luis Sabinare está permitiendo que ese funcionariado suyo siga alimentando a esos traidores sin embargo el 90% que 90 el 95% de los comunicadores del PRM no tienen ni siquiera un cintillo promocional del estado en un programa en los que participan o en su página digital o en su periódico digital que tienen en nada entonces así que ustedes creen que van a enfrentar la situación de crisis que está al doblar de la esquina que va a llegar ustedes quieran o no quieran esa situación de crisis está al doblar de la esquina porque eso se escapa de las manos de ustedes es un asunto internacional y veremos ahorita a eso que ustedes le están dando millones a esos programas de radio matutinos a esos programas de televisión que ustedes le están poniendo todos esos millones de publicidad lo veremos acabándolos derrotándolos a ustedes tal y como pasó en el 2003 y en el 2004 cuando Hipólito fue presidente o es que a ustedes hay que respetarle la memoria tanto dice un refrán que nadie aprende por experiencias ajenas pero señor presidente usted es un hombre muy inteligente extremadamente inteligente usted tiene que saber que esos comunicadores son peleadistas son danilistas y nunca y nunca aunque ustedes le pongan todos los contratos del mundo todos los millones del mundo eso van a ser sus enemigos